Hola amigos de YouTube y de Facebook, entonces como les guac 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 y de Facebook y beige y de Facebook y de Facebook y de YouTube en esta ocasión les presentamos uno instruccional titulado mi cómplice nada más vamos a hacer la introducción, que acabo pueden seguir la canción si uds. существ cuenten con los puros acuerdos y me piden nomás la podcast de la introducción y todas maneras ustedes siempre nomas se ponen en la presentación jejejejeje bueno vamos a mandarnos unos datos a mi amiga Betty Aguilar y a su papá Celedino Aguilar de Lomita Texas, en Texas Betty Aguilar y su papá Celedino Aguilar de Lomita Texas que siempre están aprendiendo los videos ellos son de muskies y piedras negras, Coahuila este oh y dice que hoy cumple años happy birthday que te la pases bien nuestra amiga betty aguilar y también dejar que me han sabido el pedido bueno al final lo damos esta canción originalmente está en el tono de si y la tocan en un acordeón de mi ya que serían las mismas fijadas aquí si le hicieran una corriente de sol sería re pero queda queda muy alta entonces en vez de tocar el tono de si y subir la tono y medio a ver si do si do no he sentido re si tono y medio en vez de subir la tono y medio mejor la vamos a bajar medio tono para que nos quede el tono de do y queda muy práctica para tocarla en un acordeón de sol ok este para todos aquellos que quieran aprender más acordeones recordamos que tenemos el curso teórico para el acordeón de sol también para el de fa y para el bajo quinto y bajo sexto si les interesa mandenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono y yo me comunico con ustedes esta falta solamente por Estados Unidos ok vamos a tocarla todavía andamos un poquito mareadones pero si no sale muy bien ustedes no se agüiten porque si la vamos a explicar bien a ver va más o menos así que no se agüiten ok, hay que dar un poquito cerros pero no se agüiten, ahorita la vamos a explicar bien acuerdos de sol, tono de do empezamos aquí, solamente dos pisadas van a ser hacia adentro esta, estos dos ok, no más esas dos pisadas para adentro, todas las demás van a ser para afuera entonces vamos a hacer esta pisada, después de hacerla, la vamos aquí, de voladita, rapidito ¿verdad? ¿verdad? ok, entonces una vez más nomás las dos primeras pisadas para adentro ok, una vez más las dos pisadas para adentro para nada más, las dos primeras pisadas para adentro perdón, a ver yo ahí no tengo que decirles a ustedes cuántas veces hay que hacer las pisadas, ok eh, con el puro oído, ustedes tienen que dar cuenta, una vez más, para adentro para afuera para afuera ok última vez las dos pisadas para adentro para adentro para adentro ok, que suena más o menos así ok, y luego ok 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 una vez más ok 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 una vez más ok 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 perdón ok es que a veces de hacerla tan despacio se pierde la noción de la canción hasta aquí vamos así aquí si quieren ponerle el tercer dedo dejan dos botones de espacio y le ponen el tercer dedo si pueden o si quieren ok después sigue igual así la misma pizadita está en una corrida si no pueden poner los tres dedos pueden poner dos uno más dos acá por los tres contra estoy de más lleno porque una vez más perdón perdón última vez hasta aquí vamos así despacito hasta aquí vamos a ir ok y luego vamos a hacer un trino sobre este botón el tercero de aquí de la línea de fa vamos a hacer esto tres veces ok un trineo ahora si no pueden hacer el trineo pues nomás toquen el botón una vez y hacen esto pues ahora mejor se hace en el trineo pues ahora mejor se hace en el trineo hasta si quieren pueden hacer todo este set con tres dedos así ok se lo voy a hacer en sextas y a ustedes que le ponen el otro dedo acá ok aquí aquí el trineo es aquí pueden terminar ahí o pueden terminar aquí adentro aquí 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 mas de un amor dice la gente es delito y es pecado ok pero como estamos en do entonces todo para adentro que no debes que no debes ahi estas en do que no debes tener mas de un amor dice la gente y es pecado pecado ahi va primera piensa asi por ejemplo que no debes tener mas de un amor dice la gente es delito y es pecado quiero decirle que no debes tener mas de un amor pues no es mi amante mi amor es algo amor esa le llaman puros acordes ok que no debes tener mas de un amor dicen que son la cantidad del infierno ahi se la llevan bueno dejen sus comentarios hagan el like al video y hasta la bye bye saludita mmm mmm hasta la bye 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 bye